Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda del Periódico El Sol. Hoy con nuestro invitado especial, el joven político cartagenero Jaime Hernández Amin. Con él vamos a hablar sobre esta decisión que ha tomado de ser la persona que rija las riendas de la ciudad de Cartagena. Jaime, bienvenido al Periódico El Sol. Muchas gracias, gracias al Periódico El Sol y como a todos los medios de comunicación que nos abren una voz a los ciudadanos que queremos participar en política y que nuestra única oportunidad es hacerlo cultivando la opinión. Entonces los medios de comunicación juegan un papel crucial e importante en la democracia, en este caso en Cartagena, para que los que no hacemos parte de la política tradicional ni hacemos parte de la maquinaria nos conozcan y sepan que hay opciones diferentes y mejores independientes de Cartagena hoy para la alcaldía, que es una opción más para poder votar. Usted es una persona muy joven. ¿Por qué este gusto, por qué este querer ser alcalde de Cartagena? Bueno, yo creo que a todo el mundo en la vida le gusta hacer algo. La diferencia está entre los que tienen la gran fortuna de poder escoger hacer lo que les gusta y los que desafortunadamente les toca asumir una vida obligada. Por ejemplo, los que nacen en la pobreza normalmente están obligados a vivir en la pobreza y es muy difícil que salgan de ellas, pero ese mente se dirán problemas de Cartagena. En mi caso, yo tuve la gran fortuna y la bendición de poder escoger hacer lo que me gusta. ¿A mí qué me gusta hacer? Me gusta resolver problemas de gente. Me gusta hacer que la gente tenga calidad de vida. Como al que le gusta jugar fútbol, como al que le gusta tocar guitarra, como al que le gusta ser arquitecto, esto es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, si bien me gusta hacerlo, hay diferentes formas de hacerlo. La forma en la cual a mí me gusta hacerlo es de una forma transparente, es de una forma directa, es invitando a que la gente vote a opinión, a que la gente vota a conciencia, a que participe la ciudadanía y a que se promueva siempre la educación. Es mi forma de hacer política y es mi forma de servir y de buscar soluciones para que cada día los cartageneros tengamos una mejor calidad de vida. Yo oigo a algunos jovencitos universitarios, y me atrevería hasta decir que es una hija mía, dicen, no, pero es que este muchacho habla bien y es como nosotros. Ese concepto que tienen algunos universitarios de su persona, del trabajo que está haciendo, ¿qué lectura le puede dar? Bueno, a ver, yo creo que finalmente es la primera campaña que se está viviendo en Cartagena que es genuinamente de cartageneros y de jóvenes cartageneros. Hay diferentes connotaciones. Primero, que es el único movimiento al cual nadie le levanta el brazo. Digamos, aquí no nos están levantando el brazo ni Uribe, ni Fajardo, ni Petro, ni el Polo, ni políticos de aquí. Aquí hay un movimiento que fue construido por jóvenes de Cartagena, jóvenes que nos une una causa. Y la causa es cómo hacer que la alcaldía funcione, que la alcaldía cumpla con lo que propone. Y eso depende de la forma en cómo se vote. Y de que una vez funcione la alcaldía, se concentre en invertir en educación y en oportunidad para los jóvenes. Entonces, como es una causa la que nos cobija, más no es una ideología, no es un tema de ser de izquierda o de derecha o de centro, ni es un jefe político que nos cobija, ni es un que muchas personas de esta generación nuestra, que es la nueva generación que ya hoy está preparada para asumir el futuro de la ciudad, que se sienten identificados porque ya la política tradicional no nos representa. La política tradicional es una política que se ha basado primero en estructuras muy rígidas. Los partidos políticos o estás adentro o estás afuera. Y si estás adentro hay una verticalidad, entonces hay una desigualdad en el trato a los que pertenecen a ese movimiento. Las casas políticas tradicionales aquí en Cartagena, pues peor todavía. Tienes que someterte a una práctica política que lleva al clientelismo, que lleva a la compra de votos, que lleva a una cantidad de cosas que no le favorece a nadie. Entonces, finalmente hoy ya estamos mucho más que pensando en una elección a la alcaldía, estamos pensando en abrir un nuevo espacio en Cartagena democrático, cívico, donde cualquier cartagenero que esté cansado de lo que está pasando y que quiera aportar algo de su tiempo para que Cartagena pueda tener una alcaldía que aporte a que todos vivamos mejor, lo pueda hacer con la tranquilidad de no estar metiéndose con políticos tradicionales ni en lo que todos conocemos, que es como esa política fea que la gente rechaza hoy.